Tocara el fuego, abrazar al mar El deseo no se equivoca No miente jamás si la pasión se desvona en ti La luna llena es la oportunidad Cómplice cuando te invoca Ser viento del sur, romper la tristeza, engañar al azar Naces para vivir, semilla latido corazón de abrir Y jazmín, jazmín, sigue siendo así Y jazmín, jazmín, al eterno bailarín En la cuerda floja de la soledad Único dueño de ti Eres blanco contra gris, ese es el precio de ser feliz Ni ayer ni por venir, sueñas despierto, prohibido, prohibir Sí jazmín, jazmín, sigue siendo así Sí jazmín, jazmín, libertad sin fin Sí jazmín, jazmín, sigue siendo así Sí jazmín, jazmín, el eterno bailarín Sí jazmín, jazmín, sigue siendo así Sí jazmín, jazmín, sigue siendo así Jazmín, alguien vivirá por ti Sí jazmín, jazmín, planta sobre ti Sí jazmín, jazmín, ceda y marfil Sí jazmín, jazmín, libertad sin fin Sí jazmín, jazmín, sigue siendo así Sí jazmín, jazmín, eterno bailarín Jazmín, 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 jazmín Sigue siendo así Sigue siendo así Sigue siendo así Sigue siendo así Gracias por ver el video